¿Qué pasa, medios mierdas? Estamos aquí para entrevistar a las fans de... ¡Pero enfócame! Pero bueno, ¿quién ha contratado a este hombre? En fin, Justin Bieber ha sacado un nuevo perfume y vamos a entrevistar a sus fans. ¡Flechipolle en tu culo! ¡Ja, ja! Pero antes de ponernos en materia, vamos a hacer una pequeña pausa porque me estoy cagando y creo que por allí están los lavabos. Ahora vengo, dadme unos minutillos. ¿Qué pasa, encantadores de serpientes con un sida interno y una...? Toma, por puta. ¿Qué haces, gilipollas? Hoy vengo a contar cómo Toast me sacó del angustioso mundo de las drogas. Menuda John Carra. Tampoco te pases. ¿Estaba ella tirada en un callejón? No era un callejón, era mi casa, gilipollas. ¡Buah, qué bizarro! ¡Ja, ja, bizarra tu madre! Estaba metiéndome un poco de farla cuando de repente noté como una presencia y estaba justo detrás. Y yo le dije... ¿Qué haces? Pues aquí invirtiendo en bolsa, no te jode. ¿Es que no lo ves? Chupa nucas. A mí esta situación me dio un poco de asco. Pero le ofreció un euro por un apaño rápido. Al no tener encías a causa de la coca, succiona que da gusto. La verdad es que sí. ¡Toma, toma! A ver, cuéntanos, ¿qué tal es el perfume de Justin Bieber? ¡Es líquido! Líquido. Sí, buah, es una pasada. Yo pensaba que iba a ser espeso, pero es que pones el bote boca abajo y se te cae todo encima. Eh, para líquido espeso el que tengo en los cojones. ¿Qué opinas? ¡Chachi Pirula y Juan Pelotillas! Justin Bieber tiene una canción que habla sobre lo malo que son las drogas. ¿Qué opinas de que ahora él se meta coca? Bueno, me parece un acto responsable y creo que es un modelo a seguir por todos. ¿Qué opinan tus padres? Eh, pues mira, la verdad es que me los comí ayer. Ya sabes, el hambre y esas cosas. Acabo de pillar a esta chica lamiendo lo que viene a ser todo este cartón. ¿Algo que decir? No me arrepiento, lo volvería a hacer, hijos de puta. A ver, un chiste. ¿Qué le dice una morsa a otra? No sé. Almorzamos, lo pillas de morsa a almorzar. ¡Buah! ¡Yo lo he pillado! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! Oye, Abraham, tienes como algo blanco en la nariz. ¿Dónde? ¿Aquí? Bueno, eh, lo reconozco. Como soy una copia barata de Justin Bieber, he empezado a meterme coca yo también. Va, otro chiste. Va a YouTube y le borra un vídeo al Rubius por copyright. Imposible, imposible. Es inmune. Logroño. ¡Unicornio! ¡Jerez de la frontera! El otro día subí un vídeo a YouTube y me dieron dislike. ¿Algún consejo? No te rayes, tía. No vale la pena. Tú vales mucho más que ellos. Eso, eso. ¡Me apetece un filete con patatas! ¡Me cago en vuestra puta madre! Así de gratis. Y bueno, una cosa llevó a la otra y nos enamoramos. Muy fuerte. Le canta la boca cosa mala a esta chica. ¡Qué asco, coño! A él le huele más. A mí al menos no me huele a polla. Si voy en mi coche a 100 por hora y mi pueblo está a 600 kilómetros, ¿cuánto tardaría en llegar a mi pueblo? ¡Buah, tío! Un montón, un montón. Pero qué pueblo, falta información. Ahora mismo me apetece morcilla. ¡A 100 por hora serás maricón! ¡Dale caña, hombre! Bueno, medios mierdas. Se me han echado del recinto, ha venido seguridad y me ha echado. Aquí tengo a mi directora de programa que me quiero despedir de ella y de todos vosotros. Eh, bueno, quiero dejar claro que no te vas tú. Te echamos nosotros porque eres de lo peor que ha pasado por aquí. Desde que trabajas con nosotros hemos recibido 52 denuncias. ¡Ya basta! A ver, a ver, gafotas. Que conste que no me echas tú. Me voy yo. Y además, observa, mira qué tipazo. Ya te gustaría a ti tener algo como yo. Las autoridades advierten que el perfume de Justin Bieber puede causar un sida severo. Por favor, no lo compréis.